Serenata hasta tu ventana con el negro peregrino Noche, mi testigo fiel Dime, tú que sabes bien Si lo que canto yo ya no puede ser Nochecita que del sueño fue mi vida Cuando su amor sin su cariño me dejó Con el alma en mil pedazos yo te digo Lo que he sufrido al sentir su decepción Anoche soñando que tú me querías y un ángel tranquilo del cielo bajaron Y yo te miraba y tú me decías Con todo mi pecho te voy a adorar Si le gustó esta serenata denle al like Aunque sabes que adorarte es mi decisión Tú te burlas y no tienes compasión Yo te quiero y en silencio he de adorarte En las noches cuando escuches mi canción Gracias